Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El ocupado primero mes de John Biden firmó al menos 55 decretos, muchos de los cuales fueron diseñados para corregir las medidas de Trump. El presidente John Biden ayer en el primer mes del mandato en la Casa Blanca, en un mes, concentró toda su energía en las tres áreas que constituyen el núcleo de las promesas de campaña que sin duda marcarán el éxito o fracaso de su plan de gobierno, al menos en el corto plazo, coronavirus, inmigración y medios de comunicación, alrededores. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El nuevo presidente ha utilizado en gran medida el tremendo poder de las órdenes ejecutivas para avanzar en su agenda. Hasta ahora Biden ha firmado al menos 55 acuerdos. Mucha gente está enfocada en revertir las políticas hechas durante la administración Trump. Sin embargo, hay otros que han ido más allá y enmarcaron la visión nacional que desarrollará durante los años que se sienta en la oficina Oval. No cabe duda de que su máxima prioridad en las últimas semanas es hacer frente a la pandemia. Esta terrible enfermedad ha matado a casi medio millón de personas y el país se encuentra en una crisis económica sin precedentes. Cuando Biden asumió el cargo, su misión era hacer cumplir el uso de máscaras dentro de la jurisdicción federal y tomó una serie de otras medidas para evitar la propagación de la masonería. No está claro si es por estos motivos, pero desde que llegó a la Casa Blanca la tasa de contagio ha bajado drásticamente de 200.000 casos a 50.000 casos por día y también ha bajado el número de espiritualizaciones y decesos. Mientras tanto, el otro eje central es el eje de vacunación. Aunque hay algunos problemas con la cadena de distribución, esa es la buena noticia. Biden había prometido tomar al menos 100 millones de dosis durante los primeros 100 días de su mandato. Hasta ahora, 54 millones de personas han sido vacunadas y el promedio diario de esta semana es de 1,7 millones. En otras palabras, si continúa, el presidente puede alcanzar la meta en 60 días. De hecho, las autoridades argumentaron que para noviembre Estados Unidos podría haber logrado el 80% de inmunización del ganado, suficiente para considerar volver a la normalidad. Por otro lado, Biden continúa presionando al Congreso para que apruebe su plan de estímulo económico de 1.9 millones que se enfoca en restaurar los equipos de producción y otras medidas destinadas a detener la pandemia de gripe y mejorar los servicios. Salud. Sin embargo, en la actualidad el plan ha sido detenido por los republicanos en el Congreso. Quienes creen que la cantidad requerida es alta, el presidente tiene derecho a votar para hacer cumplir la medida, por eso socavará inmediatamente el espíritu de cooperación bipartidista que prometió. Otro ámbito en el que ha estado muy activo es la inmigración. Primero, cancelando las medidas más controvertidas de Donald Trump, entre ellos los musulmanes de ciertos países tienen derecho a ingresar. Dejó de construir un muro en la frontera con México y apostó por el reencuentro de familias separadas en el punto de entrada y frenar la deportación de los Dreamers, quienes llegaron ilegalmente a Estados Unidos a temprana edad. En la actualidad, Biden no ha tocado las restricciones impuestas por Trump a las visas de trabajo y otras visas debido al COVID-19. Pero la piedra angular de su política migratoria es un proyecto de ley aprobado en el Congreso este jueves destinado a regular los 11 millones de indocumentados que aún existen en el país. La iniciativa estipula que mientras las personas ilegales aprueben una verificación de antecedentes penales y paguen impuestos, pueden solicitar un estatus legal temporal que les permita trabajar y solicitar una tarjeta verde después de cinco años. Para los soñadores, pueden aspirar a una tarjeta verde y convertirse en ciudadanos dentro de los tres años. También incluye otras medidas para reunir familias y cuotas para refugiados. Pero el futuro de la ley aún es incierto. Es la primera vez que en ocho años se consideran reformas migratorias de esta escala y la oposición republicana será fuerte. De hecho, senadores como Marco Rubio la han catalogado como una ley de amnistía y Biden puede convertirse en la principal fuerza de la oposición en las elecciones de 2022 y 2024. Aún así, parece dispuesto a gastar todo el capital político que suele tener un presidente durante sus primeros meses en el gobierno y tiene mayoría en el Senado. Y bueno, ¿qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que dejen un comentario en este video y un me gusta también para apoyar en nuestro equipo investigativo. No olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.